Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo Porque tu vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tu cantas en las risas de los niños Y tu luz gris Estamos alerta con las antenitas bien puestas Con esa luz entre... ¡Ah! ¡Naranjita roja! Esa luz está roja Atentos para estar ahí Por aquí parece que mi conciencia me dice que no es el camino ¡Listo! Y no después... ¡Uy! Si no me di cuenta Estamos atentos hermanitos No sabemos cuándo ni dónde va a llegar Satanás No sabemos cuándo va a llegar ese día que el Señor me venga a buscar Por lo tanto, atentos siempre para irme por ese camino del Señor Para discernir lo que Él quiere que yo diga, lo que yo quiero que haga Y vamos a ver que cada vez que yo abajo, Él surge Y mi vida empieza a cambiar, empieza a ser diferente Seamos humildes y reconozcámoslo para que lo podamos llevar Y veamos hoy día, ya, 2 Timoteo 2.25 Un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo con todos Buen pedagogo, pacientes en las incomprensiones Y reprenderá a los rebeldes con dulzura Palabra de Dios Manito, coloquemos este 2 Timoteo 4.25 por todas partes Un servidor, tú dirás, bueno, usted que está ahí, los curas, las monjas, los profesores Yo no, tú eres un servidor, lo hemos dicho siempre Servimos al Señor desde que abrimos nuestros ojitos Para ayudarlo a llevar personas a su camino Un servidor, estemos donde estemos Unos son las 24 horas del día, otros serán dos días Pero eres un servidor Y aquí nos dice, ¿qué tiene que ser un servidor? Bueno, primero no ser peleador No estar peleando, sino que uniendo Ser comprensivo con todos No con los que yo quiero Ser comprensivo con todos, hermanos Comprenderlo, así como queremos que nos comprendan a nosotros Paciente en las incomprensiones La paciencia, hermanos Calcula, Señor, todo lo incomprendido que pudo haber sido Todo lo que decían de él A ti una cosita, a mí una cosita Y ya listo, nos enojamos Paciencia, Señor, ese es el mejor Exactamente el que nos va a defender Seamos pacientes Si sabemos que lo que están diciendo no es verdad Tranquilo A lo mejor si dicen verdad, tratar de cambiar Y por último Y reprender a los rebeldes con dulzura La corrección fraterna, hermanito Yo voy a corregir Porque yo sé y eso que está haciendo es malo Y mira cómo es posible Y llego prepotente Hermano, con amor ¿Cómo corregir, Señor? Con amor Miraba con dulzura No hay un techo No hay un techo, no hay yo tampoco Pero no peguen más ¿Ya? Hermanito, lo que tú estás haciendo No quiero A ti te amo, te quiero Pero lo que tú estás haciendo No corresponde Mira, el Señor Que amor Vamos Yo salí adelante Igual que tú Vamos adelante Corrección fraterna Y lo otro Nos gusta corregir Pero que me vengan a corregir a mí No Así que te amo al Señor hoy día Señor, ayúdanos a servirte Con amor Con paz Con paciencia Y llevar tu alegría De la salvación A todos los que nos rodean Cantaré esta canción a un amistigo Que me ha repitido Es Jesús Es Jesús Él me da Esa vida eterna Me da aunque yo muera Es Jesús Es Jesús Quiero dar infinitas gracias Gracias a ese amigo Que me da su amor Y en él pon mi esperanza De vivir otro día mejor Ven hermano yo te invito A que conozcas a Cristo Jesús Y así habrás encontrado El camino de la paz Aleluya Él será Él será Es Jesús Él dará Él dará A tu vida Con su lloro Saciará tus deseos Es Jesús Es Jesús Jesús Quiero dar infinitas gracias Gracias a ese amigo Que me da su amor Y en él Y en él El camino de la paz Él es Jesús 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 Él es Jesús